Esta experiencia comienza en el taller llamado Tzitz, que se encuentra a unas cuantas calles del mercado. Durante nuestro recorrido caminamos por las pintorescas calles del barrio del Cerrillo, antiguo barrio san cristobalense. Llegamos al mercado José Castillo Tielmans, el mercado más importante de San Cristóbal de las Casas, ya que aquí convergen comerciantes de diferentes municipios como Sinacantán, Chamula, Tenejapa, Teopisca, etc. Este mercado abarca una gran cantidad de comerciantes, de hasta 2.800 aproximadamente. Mientras recorremos el mercado en busca de los ingredientes que necesitamos, la guía nos explica cosas muy interesantes sobre este mercado, desde cómo seleccionar los ingredientes, los distintos tipos de frutas, verduras, especias, colores y olores. Todo lo que podemos encontrar aquí, en su mayoría es cultivado y cosechado por manos indígenas. Ya que conseguimos todos los ingredientes, vamos de regreso al taller. Una vez en el Tzitz, estamos listos para preparar los ricos tamales. Los ingredientes para el tamal de bola son los siguientes, carne de puerco previamente cocida, cebolla, tomate, chile guajillo, ajo, chile de árbol, comino, achiote y el infaltable maíz blanco nixtamalizado. La nixtamalización es un proceso tradicional de preparación de maíz en la que los granos secos se cuecen y se sumergen en una solución alcalina, generalmente de agua y cala alimentaria. Después de eso, el maíz se escurre y se enjuaga para quitar la cubierta exterior del grano y se muele para producir una masa que forma la base de numerosos productos alimenticios, incluidas las tortillas y los tamales. El tamal es un alimento mexicano hecho a base de maíz, relleno de diversos ingredientes, cocido en un paquete de hojas vegetales que lo mismo pueden ser de milpa o de maíz. Son un platillo que se remonta a la época prehispánica de México. Se dice que eran un alimento para las grandes fiestas, también que se preparaban para agradecer la fertilidad de la tierra, en cualquier evento social y como ofrenda a los muertos. Este tamal era más firme y apelmazado, elaborado con verduras como calabaza, chile y maíz, productos tradicionales de nuestro país. Después de la conquista, este platillo fue adaptándose y complementando su fisonomía e ingredientes, pues incluyeron los que provenían de Europa, quienes actualmente aportan el sabor que conocemos. Es el caso de la manteca, así como la carne de cerdo, en sustitución de verduras como calabaza, quelites y elotes. Una vez que le damos forma al tamal, se envuelven hojas de maíz que fueron previamente lavadas y hervidas, para que estén suaves y limpias en el momento de utilizarlas. ¿Sabías que la palabra tamal viene del náhuatl tamali, que significa envuelto? Otro de los tamales muy famosos en Chiapas es el tamal de chipilín, que a pesar de ser de igual forma a base de maíz, tiene un sabor muy distinto y exquisito. Para su preparación se utiliza queso, salsa de tomate, hoja de chipilín, chile piquín y la masa para tamales. Estos de igual manera se envuelven con hoja de maíz, pero de forma distinta a los de bola. Uno de los tamales consentidos de Chiapas es el tamal de untado. A diferencia de los anteriores, estos se envuelven en hoja de palma de plátano, que sirve para darle una superficie lisa distinta a las que fueron envueltos con hoja de maíz y que también le cambia el sabor, haciendo que sean muy deliciosos. Los podemos encontrar de mole o azafrán. En esta ocasión haremos los de mole, que se preparan con pollo deshebrado bañado en mole, con su base de masa. En México existen más de 500 tipos de tamales, de los cuales aproximadamente 350 son chiapanecos. También elaboramos los tamalitos dulces, una combinación de maíz con piña y ciruela pasa, que no pueden faltar en la mesa. Para terminar, todos los tamales se ponen en una olla, con una pequeña porción de agua para que se cocinen a fuego lento con el vapor que ésta genera. Esperamos unas cuantas horas y listo, a disfrutar de este delicioso platillo regional. ¡Buen provecho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!